Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2016, bienvenidos a un nuevo episodio de Si te he visto o no me acuerdo Bueno, hoy es un episodio diferente porque estaréis viendo un gameplay a medida que vaya pasando el tiempo Tengo que editarlo todavía, así que primero estoy grabando el audio y yo voy a hablar por encima, digamos que no es en live, podríamos decir Bueno, da igual, porque os quiero explicar una cosa, ayer por Twitter os ponía que quería subir un episodio donde buscaba vuestra participación Y me voy a ir explicando poquito a poco, bueno, tampoco me voy a alargar mucho porque supongo que tendré unos 14 minutos, 13-14 minutos Para decir lo que quiero decir, así que va a ser rápido, bueno ya sabéis que esta serie la pensé hace, pues qué, mes y medio más o menos Por ahí, ¿no? Un mes, mes y medio, un mes quizá, no estoy seguro Y yo buscaba pues hacer algo diferente, hacer algo donde yo me entretuviese, hacer algo a lo que vosotros os entretuviese también Y hacer algo también difícil, difícil, ¿no? de realizar Tan difícil quizá, que por mi nivel de juego, bueno, ayer, jugando en, grabando este nuevo episodio Pues quizá, quizá, no lo entendéis mal, pero quizá llegué un poco al tope Y dije, ¿qué estoy haciendo poco aquí? ¿no? Me di cuenta de que conseguir esos 90-91 de espíritu, que es lo que yo pretendía en un principio Y que es lo que yo pensaba que podía conseguir Se me ha hecho harto complicado, la verdad se me ha hecho muy, muy complicado Muy, muy complicado, no sé si es que no me han salido los jugadores que yo esperaba que me saliesen y demás Se me ha hecho bastante complicado Y claro, te enfrentas a equipos como el que vais a ver el partido este Porque creo que voy a subir solo un partido de los cuatro que jugué ayer Aunque vais a ver los resultados, todos los resultados Creo que el último refleja esa sensación que yo tengo, ¿no? Que os voy a explicar ahora, y va rápido, porque lo importante no es eso La sensación es un poco que tú haces bastantes cosas, tienes ocasiones Pero ellos con menos, con ocasiones peores, ¿vale? Con ocasiones peores te hacen goles siempre O te hacen ocasiones de un pasear por arriba al hueco, un paseo por abajo al hueco En corners incluso Entonces, bueno, la sensación es un poco mal en ese sentido ¿Qué quiero hacer ahora? Pues buscar vuestra participación Os pongo a vuestra disposición en la descripción de este vídeo una encuesta Y estaréis viendo ya un enlace en pantalla para que cliquéis directamente para que podáis hacer la encuesta Podéis darle al enlace que veis en pantalla ahora mismo O podéis ir a la descripción y darle al enlace que hay en la descripción de la encuesta Lo que vosotros prefiráis Porque busco que me deis vuestra opinión sobre el futuro de esta serie Si es que queréis que continúe, porque voy a poner bastantes opciones Podéis seleccionar las que queráis Podéis seleccionar varias Quiero decir, no tenéis por qué seleccionar solo una Podéis seleccionar varias Y yo voy a ir explicando un poquito las que hay, las que más o menos hay Que a mí se me han ocurrido Después, si vosotros tenéis más opciones Tenéis más cosas en vuestra cabeza Y las queréis aportar Los comentarios Y os digo, por ejemplo Os pongo un ejemplo simple que no se me moleste nadie No tiene por qué serlo Pero bueno, por si acaso Por ejemplo, Emiliano Que es un suscriptor que comenta mucho en este tipo de vídeos Me da ideas cojonudas para la serie Pero buenísimas De hecho, no sé si una o dos Las he aplicado de las que me ha dicho a esta serie Así que, de verdad, yo leo todos los comentarios Y me interesa, hoy más que nunca, vuestra opinión en serio Para saber qué podemos hacer con la serie Qué podemos hacer en general con PES también Porque voy a poner bastantes opciones En principio, a mí las más rápidas que se me han ocurrido Es la de, en vez de quedarme solo con bolas de bronce y bolas de plata Y bolas blancas Añadir bolas de plata también Es decir, que poder quedarme con jugadores de plata, de bronce y blancas La siguiente que se me ocurrió Pues es tan sencilla como esa Pero añadiendo las de oro Es decir, bolas doradas, bolas de plata, bolas de bronce y bolas blancas Poder quedarme con esas y despedir siempre A las bolas negras cada vez que cumplan los 10 partidos de contrato Luego se me ha ocurrido también Que a todo lo que estoy diciendo Sea aplicable que solo Puedo renovarlos una vez Es decir, yo puedo quedarme con bolas negras Puedo quedarme con bolas doradas Puedo quedarme con todo tipo de bolas Pero solo los puedo renovar en una ocasión Es decir, van a tener los 10 primeros partidos de contrato Más una renovación más Es decir, 20 ¿Vale? Van a tener 20 partidos de contrato Eso es otra de las cosas que se me ha ocurrido Luego os dejo más opciones Porque no todo es simplemente eso Quiero saber verdaderamente vuestra opinión Por ejemplo He puesto, si no me equivoco, he puesto también Todo lo que veis en la encuesta es votable ¿Vale? Todo lo que veis en la encuesta lo podéis votar Y ya os digo Podéis seleccionar las opciones que queráis No os limitéis O bueno, limitaros si queréis Como queréis No os limitéis tan solo a decir Ah, yo solo, yo quiero esto Como si fuese solo una elección, ¿no? Podéis elegir las que queráis Bueno, pues otra de las que he puesto es Si queréis o no Que suba todos los partidos de la serie O que elija ¿Vale? O que elija O que diga yo Bueno, pues estos partidos no han salido bien Han sido aburridos La conexión iba mal Desecharlo ¿Vale? O que os dé igual Que dijo, este partido va mal Yo lo quiero ver igual Que se ha desconectado Bueno, pues se ha desconectado Y yo también quería saberlo Os dejo también esa opción He puesto más He puesto más En fin Quizá las más Facilillas Y las más típicas Son las que Las que os he puesto ahí Las que os he puesto ahí También creo que he puesto Que si Queréis que juegue En MyClub normal Es decir Sin nada de este tipo de cosas Coger el equipo Hacer GPs Hacer como antes De ponerme a Farmear Que se dice Y demás Yo pongo esa opción Porque insisto Que me parece O sea, lo que quiero Es vuestra opinión Para mí me parece La peor Aunque Yo aquí lo que busco Es vuestra opinión A ser posible La más sincera Claro A ser posible La más sincera Pero también dejo esa opción A lo mejor lo que queréis O lo que preferís Es decir Ya, yo quiero ver jugar A Aferto como jugaba antes En MyClub normal Bueno A lo mejor queréis eso Yo Estoy más por la labor De hacer otro tipo de cosas Es decir La verdad Pero la opción la tenéis Luego también he puesto De dejar la serie directamente Aunque os parezca descabellado Yo ayer en un momento dado Dije Joder ¿Qué estoy haciendo? Que me cuesta mucho grabar Porque yo tengo que grabar Determinados días además Y luego Tengo que Que grabar bastante El día que grabo Porque Por lo que dije antes Y también por lo siguiente Porque En Xbox One No hay tantos jugadores Como en Play Y lo he comentado bastantes veces En Xbox One Creo que ahora mismo Hay unos 12.000 En MyClub Más o menos Entonces Para encontrar partida Pues me cuesta Y Una de las cosas Que me pasa en este episodio Estaréis viendo solo Solo un partido Pero una de las cosas Que me pasa en este episodio Es que claro Todos los rivales que me tocan Todos tienen 99 de Espíritu Y todos tienen Un equipo muy superior al mío Pero muy superior El último No me quiero equivocar Pero todos Yo recuerdo ver Nombres como Messi Como Ronaldo Como Ibrahimovic Como Como Yaya Turén en un partido Neuer Casi todo el mundo tiene a Neuer Y luego el banquillo Te lo dejan con los de 50 La típica también Entonces no puedo hacer Una búsqueda un poquito más Igualada Porque no me encuentro Tarda muchísimo en encontrarme O sea Puedo tirarme igual 6-7 minutos buscando Para que me digan No hay rival Le vuelvo a dar otro 7-8 Y no hay rival tampoco Entonces lo que hago es Coger todo sin restricción Y claro Y me pilla Cualquier cosa Y me pilla cualquier cosa La verdad Entonces Bueno Eso también me pasa Me ha complicado bastante Ese tema Por eso Yo ayer Si que es verdad Que me paré a pensar Cuando terminé El último partido de grabar Y dije A ver Vamos a A pensar A pensar con el cerebro Y bueno Al final Lo dejé enfriar un poquito Y dije Quizá Lo mejor sea Consultaros a vosotros Pediros vuestra opinión Que me digáis un poco Que es lo que Lo que os gustaría Más a vosotros Lo que vosotros Valoreís más A la hora de verlo Yo sé que a muchos De verdad Sé que a muchos Os está gustando Sé que a otros Me imagino que no Pero en general A medida que he avanzado en la serie Gente que a lo mejor Decía Hostia Que esto No sé yo Cómo va Os fue gustando Entonces no me gustaría Abandonar el formato Pero A lo mejor Este tipo de cosas Le pueden venir bien Tipo de Quedarme con bolas de plata Quedarme también Con bolas de oro El tema este de las renovaciones Que os digo yo Que poder hacer una renovación A cualquier jugador Y decir Pues yo a este Lo puedo renovar una vez Una vez cumplan Los 20 partidos Ya no Ahí la organización es diferente La organización es diferente Porque Ya dices Bueno a este Le quedan pocos partidos Vamos a reservarlo O este No me interesa para nada Y prefiero venderlo Para traer otro rápido En fin Creo que a lo mejor Eso le puede dar otro Otro cariz Y Y bueno Es un poquito Lo que se me ha ocurrido Probablemente en la encuesta Veréis algunas opciones más De las que os comenté Ahora Seguramente Pero Quizá las más básicas Sean esas Así que Eso es un poco Lo que os quería Transmitir En este vídeo Y lo que os quería pedir Que formaseis parte De la serie En este caso Diciéndome un poquito Que Que es lo que vosotros Bueno Más Os gustaría Para que esto Siguiese para adelante O bueno Lo que me digáis Deja la serie ya Juega MyClub normal O Vuestra propia propuesta Que eso me interesa muchísimo Para eso va a estar los comentarios La encuesta va a estar cerrada Estas opciones Pero en los comentarios Me podéis dejar Lo que queráis Y como digo antes Ya sabéis que Yo siempre os estoy leyendo Suelo contestar Pues Puedo decir El 90 El 95% De los comentarios Que me llegan Y Como sé que ha habido opciones buenas Como sé que la gente Me ha propuesto opciones buenas Pues Por eso Me interesa más aún Que vosotros me dejéis Vuestras Vuestras opiniones En En los comentarios Así que Bueno Un poco es eso No sé si me dejo Algo en el tintero Bueno Explicaros Estaréis viendo Más o menos El final de De este partido Deciros que Luego lo veréis ¿Vale? Luego lo Lo veréis El partido Decir que Los anteriores a este Este no voy a desvelar El resultado Porque no sé Cómo va ahora mismo Pero los anteriores A este partido Yo los perdí En total Intenté grabar ayer Bueno Intenté no Grabé 4 episodios 4 Sí Bueno 4 episodios O depende Cómo los fuese a subir Pero vamos 4 partidos ¿Vale? 4 partidos Bueno Pues los 3 anteriores a este Yo los Los perdí Hay uno Concretamente Creo No me quiero confundir Que veréis el resultado después Que fue especialmente doloroso Porque yo pensaba Que me lo llevaba Y al final Pues no No me lo llevé Y Y en todos Lo que os comentaba antes 99 de espíritu Como poco 98 Y jugadores De verdad Estratosféricos Hasta de los chetados Tipo Ibra Tipo Robben Que dices Joder Es complicado Es complicado Es complicado Pelear Pelear Contra ese tipo de equipos Ese tipo de equipos Sobre todo cuando tú tienes 88 Un máximo de 89 de espíritu Si yo tuviese 95 Yo creo que la cosa cambiaría mucho Y si tuviese el mismo espíritu que ellos Independientemente de los jugadores que tenga Que todo se nota Creo que la competitividad sería muchísimo mayor Creo Es la sensación que me da Por ejemplo Ponernos un ejemplo El otro día subí un directo Jugando con el Oporto En un campeonato online Que lo tenéis en Para verlo cuando queréis Pero bueno Tengo que decirlo Llegué a semifinales Vale El siguiente que jugué Subí una foto a Twitter Lo jugué con el Liverpool Y lo gané Por ejemplo Y ayer Ayer mismo Cuando terminé de grabar Los episodios de Si te he visto no me acuerdo Esto que estáis viendo ahora mismo Bueno Que acabé un poco Pues eso Un poco cansado Vamos a decirlo así Me di un Un tiempo de descanso Bastantes horas Unas 5 o 6 horas Sin tocar la consola Y después dije Voy a jugarme Un campeonato online Bueno pues elegí al Zenit De San Petersburgo Y llegué a semifinales Semifinales que perdí 1-0 por cierto O sea Bastante igualado Quiero decir Que yo creo que Si se igualase un poquito El tema de De espíritu Yo creo que Si que podría ser Un poco más competitivo Yo no soy bueno jugando Nunca me he considerado Para nada Pero bueno Me gusta poner lo difícil A los rivales Todo lo difícil que pueda Siempre ofreciendo El juego que yo considero Que tengo que ofrecer Que es intentar Siempre ir para adelante Pase lo que pase Sea el minuto que sea Intentar siempre ir para adelante Y a meter gol Digamos en cada jugada Que pueda Que luego no sale Pues no salió Pero Pero si Por ejemplo Eso si que Que lo he notado Con equipos flojos En campeonatos en línea Quiero decir Te enfrentas Mira Y el que me elimina Es un PSG Di María Vremovich Cavani Berratti David Luiz Thiago Silva Un buen portero Coño Para el Zenith Que tiene a Hulk Y poco más Y os digo El Zenith Yo no os recomiendo Que lo pilléis Porque Se cansan Brutal Yo no sé Yo con el Liverpool Y con el Oporto No lo noté tanto El cansancio Y yo llegué a las semifinales Con Hulk Y eso que en algún partido Le di descanso A la mitad de la barra O menos Por ejemplo Y en algún partido Le di descanso Que me fue bien En algún partido Donde iba ganando No sé si fue Los octavos Que No Los octavos no Fueron los cuartos Que iba ganando En el descanso 2-0 Y dije Bueno pues el descanso lo quito Pues Aún así No No hubo No hubo manera En cuanto a cansancio Se refiere Pero bueno Que fijaos Que son equipos Mucho más flojos Que otros Y al fin y al cabo Se puede ser competitivo Siempre y cuando No esté de por medio Ese espíritu de MyClub O al menos Esté igual Bueno pues eso Lo dicho Tendréis la encuesta En la descripción Antes visteis el enlace Para cliquear Y Y Y nada más Espero vuestras opiniones Espero que me dejéis También vuestros comentarios Diciéndome Que cosas vosotros Pondréis directamente Me podéis decir De verdad Me podéis decir Mira Yo esta serie La cambiaría Empezaría De cero de nuevo Vende todos los jugadores Y Créate una plantilla nueva Y empieza De esta manera O No sigas así Haz otra cosa Lo que queráis Porque De verdad que voy a basar El 80 o el 90% De Lo que sea esa serie Si es que sigue siendo así Presumiblemente sí Pues el 80 o 90% Lo voy a basar En lo que vosotros Me digáis O opinéis Creo que sois Los indicados Para Salvarme Un poco El estado En el que estoy ahora De decir Joder Que hago en esta serie Sigo exactamente igual Que estaba antes Que esa va a ser otra opción No os lo he dicho Pero esa es otra opción La opción en la encuesta De seguir exactamente igual Que estás ahora Va a ser otra opción Ya veis Es que Lo tengo acá apuntado Pero tengo tantas cosas Porque tengo otro vídeo preparado Aquí al lado apuntado Y me lío Esa es otra opción Que me digáis Que siga exactamente igual A como estaba antes Ya os digo 80 o 90% Va a estar basado en eso En todas las opciones Más votadas Más en lo que me pongáis En los comentarios Y voy a terminar Pues sin más Diciendo Agradeciéndose Tantísimo Tantísimo El apoyo Que me dais Agradeciéndose mucho Bueno Tantísimo A ver si aprendo a hablar Un poco Agradeciéndose mucho El apoyo que me dais Continuamente A la serie A PES A todo el canal En general La verdad que no Queja no puedo tener ninguna Al contrario Y nada Solo os pido Pues Bueno os pido No me gusta pedir Pero bueno En esto pues si Me podéis ayudar un poquito Con lo de la encuesta Y vuestras opiniones Pues la verdad A mi me viene Muy 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 bien Así que Nada más Me despido aquí Os espero Bueno la encuesta Estará abierta Vale La vais a ver El jueves Vale Vais a ver el video El jueves O sea tendréis Ese rato del jueves El viernes Y el sábado Voy a dejarlo Hasta Hasta el domingo A las 2 de la tarde Vamos a ponerse ahora A las 2 de la tarde Ya cerraré la encuesta Vale A las 2 de la tarde Ya estará cerrada La encuesta Así que por más que Los enlaces Intentaré quitarlos Pero a las 12 Perdón A las 2 del sábado Del domingo Perdón Que es cuando yo a lo mejor Pues bueno Según vea lo que me ponéis Pues ya puedo Es un buen día para mi Para intentar grabar algo Entonces A las 2 del domingo Está Estará cerrada La encuesta Y nada más Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao